Congresista Miguel Polopolo, líder hay que decirlo de la oposición en este momento en Colombia, se paseó por la universidad externa y conversó con muchos de sus seguidores, sus votantes, etcétera, pero allí se encontró también con un poco del mamertismo, de esa izquierda radical, de ese progresismo que obviamente se encuentra en el externado. No sabemos tampoco si este joven está en el externado porque sus papás le están pagando allí la carrera en el externado o porque posiblemente esté reclutando. Fue una situación, por ejemplo, que viví al graduarme en una universidad estatal como abogado. Era normal ver a estos estudiantes que llevaban 8, 10, 15 años y nada, que se graduaban, pues estos señores estaban reclutando para el ELN, para el Partido Comunista, para las FARC. Bueno, no lo sabemos, pero acá Miguel Polo, como le gusta decir a los mamertos, peinó, peinó en un aparente debate, por así decirlo, a un mamerto. Así que escuchemos un poco porque ha generado también muchísima polémica en redes sociales. Claro, porque mamerto es una persona, claro, mamerto es una persona primero con ideales de izquierda. Una persona, cuando tú buscas en Google mamerto, estás encontrando significados. Un significado que dice que es estúpido y otro significado que dice que es seguidor del Partido Comunista, que en realidad es el significado que es para Colombia. Bueno, lo va a decir Miguel, pero por supuesto este joven resalta entre todos los que se encuentran ahí por su manera de vestir. Es un poco lo normal, pues no es ver, por ejemplo, a alguien de derecha así, ¿no? Con la mochila y desarreglada la corbata, etcétera, ¿no? El saquito también, el tipo de saco, etcétera. Pues no es normal ver a alguien de derecha, por ejemplo, así. Y es un poco el prototipo de izquierdista, de mamerto, ¿cierto? Pero al final lo que tiene que importar es, bueno, qué piensa él, ¿no? Sus ideas, lo que estudia, etcétera. Pero por lo primero que ha mencionado Miguel Polo, bueno, mamerto significa eso. Uno, o que pertenece al Partido Comunista. O dos, pues que es una persona que tiene escasa inteligencia o habilidad. Eso es, por ejemplo, lo que recoge Otford sobre lo que significa la palabra mamerto. Ahí no hay ningún problema, es decir, Polo está diciendo la verdad. Y Miguel le dice, ven, como que tú tienes todo el perfil de mamerto, ¿no? Pero escuchemos. ¿Qué significa mamerto? El túnel no sé si eres. En el físico, pues obviamente los izquierdistas tienen un patrón. La mochilita, el pelito largo. No se sabe cómo llegaron a ese tema, ¿no? El video arranca desde allí y Miguel ya está hablando de esto, pero bueno. Bueno, aunque me he llevado sorpresas. Hay gente que lleva ese prototipo, pero que también es de derecho. Pero hay que eso. Otra pregunta. Sí, eso nos importa. Bueno, el tipo utiliza una palabra que dice, idealídicamente, por tener el cabello largo. Eso me hace mamerto, ¿no? Primero, la palabra idealídicamente no existe. O sea, rebuscada de no sé dónde o de un autor que no conoce a nadie porque ustedes buscan idealídicamente y esa palabra no existe. No sé si quería decir, idealmente o lo que tú piensas, ¿cierto? Es que si tengo el cabello así, soy mamerto, etcétera. Pues no, gente con cabello largo hay muchísima, ¿no? Y puede ser también por la música, por el gusto, por mil cosas. Pero claro, él se ajusta a ese prototipo que uno está acostumbrado a ver. Yo recuerdo también un compañero que estuve así en la universidad y este, al menos, el que vemos acá en pantalla, iba, tiene unas botas. Pero, digamos, yo recuerdo uno que iba en chanclas. Un estudiante de derecho yendo en un sandalias, como que eso no se ve bien y como que hay un mínimo de normas, ¿cierto? Que, pues, se supone también por respeto al docente, etcétera, que no vas a ir en bermuda, ni en pantaloneta, ni en chancla. Pero, bueno, él iba con sus gafitas también, cabello largo, ¿cierto? Un poco desordenado, con la mochilita también. Y, bueno, ese sí le añadí a las sandalias. Y así usted en cada universidad va a encontrar uno o varios de esos. Seguramente le preguntaban a Miguel, ¿qué es mamerto? Y, bueno, eso es mamerto, alguien que pertenece al Partido Comunista, así se entiende en Colombia, así lo recogen las academias. También hay otra que nos dice que es una persona con poca habilidad, ¿no? Con poca inteligencia. Patrones que identifican a la persona derecha, pero eso no es la regla general. Una persona que está a favor de la vida y tal vez no está de acuerdo con el amor a la política tradicional, ¿también es mamerto? Dice, ¿no? Es como un debate sobre qué es mamerto y él le dice una persona que está a favor de la vida y tal vez no está de acuerdo con el amor a la política tradicional. ¿También es mamerto? También es mamerto pregunta y Miguel, pues como uno ya sabe cómo son todos estos izquierdistas y este tipo se cree defensor de la vida, Miguel le va a decir de una vez, ah, eres defensor de la vida, entonces me imagino que te opones al aborto, ¿no? Obviamente está a favor del aborto porque para los mamertos vale más los huevitos de tortuga, ¿no? Que un bebé es de la concepción, ¿no? Para ellos la vida no comienza en la concepción, ni mucho menos, eso no es un ser humano, eso son células, etc. Lo de siempre. Entonces, escuchemos. Es que es muy sencillo, esta gente a uno se les conoce el libreto. No, no vinimos a filosofar, vinimos a ser directos. Escúchame, defiendes la vida pero defiendes el aborto, eres incoherente. Soy incoherente. Bien incoherente. Porque si vamos a defender la vida, defiendámoslo desde la concepción, en todos los sentidos, ¿ok? Pero se parece que sacó, que se nos dando mucho la concepción, que no fuera incoherente en la calle. Claro, por eso, y hay que ayudar a la gente. ¿Es culpa mía? Además, más allá de la vida. ¿Es culpa mía? Ya comienza él como a salirse, por un lado, hablando ya de vida digna, que es otro tema, ¿cierto? Pero que igual no va el punto. Todos defendemos la vida, por supuesto una vida digna, ¿cómo no? Bueno, pero no tiene nada que ver con lo que él plantea. Y claro, oponerse a la política tradicional de la cual hoy hace parte Petro, que es el establecimiento y que está con los de siempre, con los corruptos de siempre. Pues entonces ahora ellos, ¿será que todavía se creen alternativos apoyando a un Petro que resultó siendo el más politiquero y más de lo mismo? Apoyar a Petro es apoyar a la politiquería tradicional. Es que Petro está con los de siempre. La U, el Partido Conservador, parte del Partido Liberal, es lo de siempre, entonces. Entonces él le dice como que, ay Miguel, tú tienes la culpa porque pues allá hay gente en la calle que a lo mejor no tiene vida digna. Miguel le dice, pues eso no es culpa mía, uno. Y dos, no soy gobierno, soy apenas un congresista, un representante a la Cámara, cuento con mi voto prácticamente, nada más, la gente que me apoyó, pues si yo fuera gobierno puedo asignar recursos para esto y lo otro y construir aquí y allá y hacer una política pública sobre esto y aquello. Bueno, pues ojalá pudiéramos ver más fragmentos de este conversatorio y debate que tuvo Miguel. Miguel, al parecer Miguel, entiendo uno, les estaba diciendo como pueden hacerme preguntas, etcétera, ¿no? Seguramente el que no parecía nada mamerto le preguntó qué era un mamerto. Recuerda a este joven emblemático también un poco ajustado a esos patrones que decía algo similar y que bueno, ellos así van y votan, ¿no? Este es sobre el fracking, que es la técnica para sacar petróleo, conocida como fracturación hidráulica y lo llama el rancliffe. Y así van y votan por petro. Pero, ¿por qué está tan mal Venezuela? Porque ellos se dedicaron al extraccionismo, es decir, a sacar y sacar petróleo y a vender. Pero como Estados Unidos, literalmente, está haciendo el rancliffe, que me imagino que tú sabes qué significa el rancliffe. No, pues no sabemos por qué el rancliffe no existe, señor. El rancliffe es el método de sacar petróleo a base de agua. Vuelve en el agua literalmente venenosa e hidráulica para poder sacar petróleo desde las grietas de la tierra. ¿Qué no sabe? ¿Ya? Promover y seguir corriendo la voz de tal forma de que esto lo conozca más gente, de que la gente se siga informando, que no se quede ignorante, ¿sí me entiendes? Informar a la gente, que la gente abra los ojos, quitarle esa venda a los ojos. Bueno, no es tema de momento, pero de hecho el agua que se usa es un agua que está a un nivel muy profundo, que no es apta para el consumo humano. Esa es el agua que se usa, esa agua se reutiliza y de hecho es 99% agua y 1% químicos y allí pues a esa presión es que se fractura la roca. Vemos después que puede salir ese gas y ese petróleo. Bueno, pues el señor dice, Mamerto, dícese del colombiano que apoya a la izquierda socialista, pero sueña con vivir en la USA capitalista y por nada el mundo viviría en Cuba o Venezuela. Pues este es el meme conocido por todos, pero ahora este señor se ha convertido en el nuevo meme que representa a los Mamertos, así que podrá verlo usted después, ¿no? ¿Cómo supiste que soy Mamerto? Bueno, te pregunté qué es Mamerto y así, así soy, o sea, ese es mi estilo, ¿no? Ni modo, ¿no? Algunos le llamaron también Yoko Ono. Bueno, acá también podemos ver la diferencia entre un joven como Miguel Polo Polo, emprendedor, negro, humilde, sencillo, que realmente tiene una gran personalidad, una forma de ser que le permite conectar con las personas, y una Francia Márquez que es títere de las élites y que fue puesta allí simplemente cumpliendo un libreto. Veamos entonces sus actitudes. Así saluda a un negro cuando es resentido. ¡Nos llena para el corazón! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Llega! ¡Bienvenida acá! ¡Gracias! Y así saluda a un negro feliz y orgulloso de su raza. Se vienen marchas, se vienen marchas contra las petro-reformas. ¡No va a ser tú! 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 ¡Buena, verdad! ¡No va a ser tú! ¡Que nos represente en la cámara! ¡Miguel Parapolo! Así saluda a un negro feliz y orgulloso de su raza. Gracias a todos por ver este video, nos vemos en una próxima transmisión. ¡Chao, chao!